Shabbat Shalom, Shabbat Hagadol Shalom, así es que nos saludamos nosotros este Shabbat Hagadol, justo antes de la fiesta de Pesach, Aruch Hashem, otra fiesta, alegría, de felicidad, de no trabajar, de acercarnos a Hashem, Pesach como una fiesta especial, incluso en esta época de Pesach, en el mes de Nizam no hacemos, en este mes de Nizam no hacemos muchas cosas, muchos tipos de confesiones, en la oración hacemos confesiones a Hashem a diario, por la mañana, por la tarde, pero en el mes de Nizam, no, es un mes de Simha, de alegría, dice nuestro Amin que el Mesías verdadero que no ha llegado, que va a llegar pronto, llega en este mes con ayuda de Hashem, nos sorprende en Pesach, en el seder abrimos la puerta para que venga el Yahu, y nos anuncie la llegada del Mesías, con la ayuda de Hashem, besara de Hashem, este Pesach, el Mesías va a llegar, vamos a hablar de la parashah metzorah, Shabbat Hagadol Shalom, así es que este Shabbat se saluda, en vez de decir Shabbat Shalom, Shabbat Hagadol Shalom, así nos saludamos, Shabbat muy especial, vamos a hablar de la parashah metzorah, la parashah esta semana, y vamos a unir la parashah de esta semana con la parashah pasada, muchas veces van corridas las parashah en una semana, pero en este año tocó separado, Shalom, por aquí nos está viendo, en este canal nos está viendo Gerardo, que siempre nos ve, Shalom Gerardo, gracias a Clary, Shalom, mándale saludos a tu mamá, por favor, dile que la extrañamos, que no nos escribe hace tiempo, mándale Shalom y bendiciones, espero que esté bien, Shalom a Lulú, vamos a esta parashah, vamos a hablar, vamos a unir muchas cosas, a Luz, Shabbat Hagadol Shalom, Shalom, vamos a unir muchas cosas y vamos a esta parashah a ver cómo todo el mundo tiene la oportunidad de una redención, vamos a ver cómo, a veces lo que aparentemente malo es bueno, eso lo vamos a ver en esta parashah también, vamos a ver qué nos habla Hashem en cada parashah, Shalom, leje más, a todos por vernos, que va subiendo lo que se está conectando y no puedo leerlo rápido, al final del video, a la mitad del video le envío saludos a todos, ok, vamos a empezar, en esta parashah empieza con el sacrificio que tenía que ofrecer la persona que estaba, impura. Veamos que en la impura de qué, de Shalom, y que aprendimos en la parashah pasada, en el Shalom que dimos la semana pasada, de que la Shalom viene por la Shalom, por la difamación. Vamos a contar un chiste, y después vamos a contar una historia bien impresionante, y después vamos a empezar con el shiul, lo que se conecta a las personas. Vamos a encontrar el chiste primero. Este chiste, este es el chiste, este bolígrafo, este bolígrafo de Jerusalén, de Jerusalén. Mi mamá hace unos cuantos meses estaba en Israel, y me dice, hijo, ¿qué tú quieres? Me pegó a mencionar todas las cosas que había en Israel para traerme. Y yo, oye, mami, mamá, pues si digo mami se molesta, tiene que ser mamá. Mamá, y mamá, todo lo que me está mencionando, yo lo tengo, Baruch Hashem, no me tienes que traer nada. Trae algo para mis hijas, que ellas estén felices. Y le dije eso, mi mamá. Y de su viaje a Israel, como yo le dije, que me trajera lo que ella quisiera, ella me quería traer algo, pero todo lo que mencionaba, yo le decía, mami, yo lo tengo, no me hace falta nada. Baruch Hashem, me dijo, te tienen que traer algo, y me trajo un bolígrafo de Jerusalén. Baruch Hashem, por el bolígrafo de Jerusalén. Vamos a empezar con la historia, que está bien impresionante, y es la, el peligro de la chonjara. Son las 6 y 47 donde yo vivo, todavía falta más de una hora para el Shabbat. Eso, vamos a empezar con la historia. Esta historia la escuché de un amigo mío, puertorriqueño igual que yo, que se llama Rafael, se llama igual que yo. Y es en el libro del Ben y Shine. Vamos a ver si me acuerdo bien, porque la acabo de leer antes de comenzar el video. Y es las consecuencias y el peligro de la chonjara. Había un padre que quería casar, tenía tres hijas. Y muchas personas venían donde él, para, ofrecerle matrimonio a sus hijas. Una hija, era claptómana, si lo conocí bien, quería que robaba mucha. Una hija, era como calumniadora, y la otra, no me acuerdo. Bueno, la historia la acabo de leer. Mucha gente venía donde él, él no quería casarla. Pero un día vino un socio de negocio a ofrecerle, le digo, yo tengo tres hijos, vamos a casarla con las tres hijas. Tuya. Y él explicó, mis hijas tienen estos defectos. Yo no se las quiero casar con nadie. Y el socio de negocio le dijo, tranquilo. Él escuchó al papá de las hijas hablar y él, yo no me importa, las quiero casar con mis hijos. Pues la casó con los hijos. Estamos brincando en muchas partes porque no me acuerdo. Acabo de leer. Y la casó y al tiempo sus hijas, pasaron los años, y el suegro bien sabio, a la claptómana que robaba, le dio todo. Me acordé. Una era claptómana, una era calumniadora y una era perezosa, que no quería hacer nada. A la que era perezosa, le dio sirviente. El suegro era bien sabio, le dio sirviente. Ella no iba a tener mala cualidad de perezosa porque tenía sirviente. A la claptómana que robaba, le dio mucha riqueza. Pero la calumniadora, vamos a ver qué pasa al final de la historia. Él iba todos los días donde ella, a su cuarto, le preguntaba cómo está, cómo se siente. Y le preguntaba. Y la que se quejaba o la que calumniaba, pues, ya saben, siempre vamos a ver calumnia o siempre va a haber un defecto. Al pasar los años, vino el suegro, que sería el papá de la niña, vino a visitar a sus hijas. Y vio que la claptómana le preguntó cómo está. Y le dijo, papá, tengo tanta riqueza gracias a mi suegro. Y no me hace falta robar. La perezosa dijo, papá, tengo tantos sirvientes que no soy perezosa. Fue donde la calumniadora, la clavaba la chonjara. Y vio, cuando entró, sintió la atmósfera similar a como era antes. No había cambiado como la traducía. Nosotros como padres, en el caso de mis hijas, que una de ellas está enferma, Ailana, la chiquita, Refugase de Mar, que también este momento sirva, este video sirve para mérito de Refugase de Mar de ella. El padre sabe, cuando ve a una silla, sabe lo que sienten. Yo veo a mi silla y ella sé lo que sienten. Que le molesta. Que le hizo mamá. Viene donde papá, donde papi. Papi, mamá me hizo esto. Y yo, como papá, al fin, me rindo a los pies de ella. Tengo que trabajar con eso. Cuando fue donde la calumniadora le dio, hija, ¿cómo estás? Digo, oh, mi suegro, todos los días se sienta al lado mío para tratar de seducirme. Cuando el papá escuchó esto, se desesperó. Y dijo, te voy a probar que es verdad. Le dijo el papá, escóndete ahí. Y hoy mi suegro va a preguntarme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y tú vas a escuchar que él me va a tratar de seducir. El papá se escondió. Y la calumniadora, la cabal de la chonjará, encontró a su suegro. Y su suegro, preocupado por ella, que todo el día le venía a preguntar cómo estaba, porque sabía que ella era la chonjará, que todo veía mal en todo. Cuando el suegro entra y le pregunta eso, la hija, la hiena, pegaba y tal. No, hoy no, hoy no me vas a seducir. Hoy no. Y el papá, cuando vio esto, le creyó a la hija. ¿Y qué hizo? Salió y mató al suegro de la hija. Cuando los otros esposos de las otras hijas entraron y vieron el problema. ¿Qué hicieron? Mataron a la hija, calumniadora, y mataron hasta el papá. Vemos el problema de la chonjará. Y ahora volvemos al shiúl de hoy, que es Metzorah, la paracha de esta semana. Y la paracha de la semana pasada, esta paracha habla de cuando había infecciones en la casa de Sará. La paracha de la semana pasada era cuando es, Shalom, esta historia que acabo de contar. Y gracias a Shalom Rafael, mi amigo de Puerto Rico, que me la contó. Me dio esta historia antes del Shabbat. La contamos ahora. Y la paracha de la semana pasada habla de la chonjará, de lo que le pasa a la persona. Y esta paracha habla de lo que le pasa cuando sale la mancha de Sará en la casa. Vamos a empezar. Vemos que hemos aprendido a través de nuestros sabios, que hemos estudiado mucho. Parú, Hashem, que nos da prioridad de estudiar. Que en este tiempo, no hay templos, no hay sacrificio. Y que la plegaria de nuestros labios sustituyen a nuestro sacrificio. Vamos a tener estos puntos bien claros para que no se me pierdan en el shiúl. No se me pierdan en esto que estoy hablando. Porque vamos, esto es un shiúl que se une a punto, que hay que estar pendiente. Porque todo se conecta con lo otro. Vamos a ver por aquí quién nos está viendo. Por aquí nos está viendo a Luz, a Dan, a Sara, a Ángel de Puerto Rico. Shalom, a María, Giovanni, a Almita, a Rahel. Shalom, Rahel, gracias por los buenos deseos para mi hija. A Gaby, a Aide. No hay por aquí quién más. Gracias. Ok. So, empezamos. Vamos por acá por el otro canal. Tramitiendo en dos canales a la vez. A Gerardo, a Claudia y a Shalom, a Lulu, a Dan, a ver si pronuncia este nombre bien. Yanitzei, a God, a Rubenia, a Rivka, a Pedro, a César, a Jacqueline, a Ronald, que siempre nos ve también. No voy a empezar. So, las plegarias sustituyen a los sacrificios. Vamos a tener esto bien claro. Ya no es sacrificio. Y la paracha esta semana. Perdón. La paracha la semana pasada era acerca de la Zarat. La consecuencia que pasada por hablar la Shomhará o hablar mal del prohimo. Eso lo tenemos claro. Esos puntos. Nuestras oraciones sustituyeron los sacrificios. Y que la paracha de la semana era la consecuencia de hablar Shomhará. Quedaba Zarat. La mancha en la piel. Eso lo discutimos en la paracha de la semana. La tipo de mancha que había en la piel. Seguimos. Pero esta paracha nos enseña que para purificarse del pecado pasado, de la Zarat, de la Shomhará, hay que traer un sacrificio para purificar. Y explica cómo es con el dedo, donde el cóhen lo tiene que rociar, todos estos detalles. Pero, en estos tiempos, ya no hay sacrificio. Eso es la plegaria de nuestro labio. ¿Y cómo nos purificamos? En estos tiempos. Haciendo techubá. Con la plegaria de nuestros labios. Eso es lo que sustituye el sacrificio. Escuchen claro. En estos tiempos no hay sacrificio. Pero está la plegaria de nuestros labios. Nuestra techubá y nuestro arrepentimiento por el mal que hicimos antes. En este caso, que es la Shomhará. Hablar mal del prójimo. Ese arrepentimiento sustituye el sacrificio. Y como vimos en la paracha pasada. Que nos mandaban la Zarat. Ayer manda la Zarat. ¿Para qué? Para que hagan introspección. Aísla a la persona. Tiene que aislarse la persona sola. En un sitio separado de todo el mundo. Tienen que gritar impuro. ¿Y qué hace todas estas cosas? Que la persona haga introspección. Se analiza. Haga arrepentimiento. Techubá. Y se acerca a Hashem. Y esta paracha ahora nos va a mostrar que nos purificamos con la techubá y la pegué en nuestros labios. Y vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. Y qué enseñanza tiene ahora. Y cómo de una cosa mala podemos sacar algo bien. Que toda persona pueda hacer techubá. De lo que era aparentemente malo. Hay bendición. Esto lo vamos a aprender ahora. Y vemos cómo a través de la techubá, del arrepentimiento, que es sacrificio. Cuando yo diga techubá, piensen en que ahora estás instituida por lo que era antes por los sacrificios. Vamos a ver la recompensa de hacer techubá. Vamos a ver la recompensa. O de otra vez los sacrificios. Siempre tienen que pensar techubá, sacrificio en los tiempos antes de cuando estaba el templo. Ahora vamos a ir a Bayicrada, a Levíticos en español. Capítulo 14, versículo 32. Vamos a ver qué dice el capítulo 14, versículo 32. Vamos a ver si por aquí lo encuentro. Ok. Vamos a ver. Dice capítulo 14 de Bayicrada, de Levítico, versículo 32. Todo esto es la ley de la purificación ritual de la persona que tiene una lesión de sarat, cuyos medios no alcanzan para traer sacrificio animales. Aquí aprendemos una cosa rápido. Que no importa los medios o no importa tu estatus económico. Esto es una enseñanza rápido. Hashem acepta tu plegaria. Y aprendimos que los sacrificios ya no se ofrecen, pero están nuestras plegarias. Pero dice, esta es la ley de la purificación ritual de la persona que tiene una lesión de sarat. Y ya que los sacrificios nos purifican, cuando mencionan todas estas leyes y acaban en el versículo 31, rápido dice, está la ley de la purificación ritual de la persona que tiene lesión de sarat. Entonces, cuando vemos todas estas leyes que nos ordenan Hashem en la Torah para purificar, ¿no? Podemos aprender qué cosa. Que a través, como dije, que la techuvá reemplaza el sacrificio. Que ahora en estos tiempos, a través de la techuvá, nos purificamos. Y hasta después que vino la sarat, que vino ese bochorno, ese desprecio que la persona se tuvo que ir aparte. Que tú piensas, todo está perdido, mira cómo estoy separado, Hashem no me quiere. Me puso aparte de las personas, fui humillada. Hashem no me quiere. El versículo 33 y 34 de Vayikra, de Levítico 14, dice. Vamos a leerlo. Hashem habló a Moshe y a Arón diciendo. Cuando lleguen a la tierra de Canaán, que yo les estoy dando como su posesión. Y pongan, y ponga, y ponga, que Hashem ponga la lección de Sarat en las casas de la tierra de los samoraitas. Que van a poseer. ¿Qué aprendemos de eso? Tú vas a preguntarte. Pero qué recompensa. Tú me estás hablando de que hay una recompensa por hacerte techuvá. Y rápido que entramos a la tierra de Israel. La recompensa que ayer nos prometió tanto. En nuestro auxilio en Egipto. Que nos va a dar la tierra prometida. Rápido viene. Que entramos a la tierra y nos va a poner Sarat en las casas. Tú vas a preguntarte. Pero qué recompensa. La pregunta que te puedes hacer sería esta. ¿Qué recompensa tiene tener Sarat en las casas que Hashem nos acaba de dar entrando a la tierra de Canaán? Del Amorai. Ahora cuenta nuestro sabio. Pues los Amorai que habitaban en la tierra de Canaán. Escondieron sus tesoros dentro de las paredes de la casa. Y si vemos las leyes de esta parashah. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer el que tiene Sarat en la casa? Tiene que llamar al cohen. El cohen entra. Examina las paredes. Le da unos siete días de purificación. Si sigue impuro hay que derrumbar la pared. Y como vemos que tiene que derrumbar la pared. ¿Y qué va a encontrar? Los tesoros que escondían los Amorai en las casas. ¿Qué encontraban tesoros de oro? Todo tipo de cosas bonitas que los Amorai habían encontrado en la que habían escondido en las paredes de la casa. Y ahí vemos por qué recompensa. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que un versículo rápido. El versículo 32. Dice todo esto es la ley de purificación ritual de la persona que tiene lesión de Sarat. Y rápido el versículo 33 y 34. Nosotros menciona que Hashem le habló a Moshe. Que cuando llegue a la tierra de Canaán y que yo le ponga Sarat en las paredes. Somos vemos que la recompensa después de purificarse. De hacer el sacrificio. Pero en este tiempo el techua. Después nosotros hacer el techua por lo que hicimos mal. Y que veíamos todo mal y que Hashem sentíamos que Hashem no rechazaba. Que estaban en exilio. Que éramos los peores personas. Y ahora Hashem envió una recompensa a través de las paredes. Cuando se tenían que derrumbar cuando había Sarat en las paredes. Y eso lo aprendemos. Lo que estamos aprendiendo es de un versículo junto al otro. Eso es lo que podemos aprender de un versículo junto al otro. Espero que esto los haya ayudado. Y tengan esperanza y no se sientan mal. Y vean que al final del camino hay esperanza. Pero ahora la Torah cambia de. Tema. Y habla del SAF. De alguien que no se cuidó espiritualmente. Eso es el SAF. Dice nuestro sabio. Hay muchas cosas que me gustaría hablar por aquí por internet. Pero. Mucha gente no está como que lista para recibir. O para escuchar estas cosas. Y puede entrar en comentarios respectivos. O puede. Cosas que no entienden. Pueden hablar de más. Y yo pues. Mi ensayo. Lo que trato de enseñar. Lo trato de limitarlo. Para la audiencia que escucha. Ahora vamos para la parte de la paracha. Que habla del SAF. Alguien que no se cuidó espiritualmente. En estos tiempos. Que es no cuidarse espiritualmente. Hay tres tipos de contaminación. Por la cual la persona tiene una. Como dice aquí. Como dice la Torah. Que es una emisión. Y ahí vamos a leer el versículo. Estos tiempos nos dice especialmente Rabin Akman. Que cuando uno no nos cuida los ojos. Cuando uno no nos cuida los ojos. Uno deja las brechas abiertas. Para que. Ciertas fuerzas espirituales. Ponerlo así para no mencionar el nombre. De dónde vienen. Por qué pasan. Estamos susceptibles a ellas. No tenemos protección. Pero si cuidamos los ojos. Tenemos una protección espiritual. Contra estas fuerzas espirituales. Dice el versículo. Si cualquier hombre. Tuviese una secreción. De su cuerpo. Será. Ritualmente impuro. Dice nuestro sabio. Que esas secreciones. Pasan. Por diferentes. Motivos. Intencional. No intencional. Eso no voy a entrar en detalle. Como dije. Hay mucha gente. Escuchando esto. Yo no entro en muchas leyes. En muchas alas. Me limito. Pero vamos a ver. Qué podemos aprender. De la persona que se. Que fue. Ritualmente impuro. Que se impurificó. Con una secreción. Que se llama. Un derramamiento de semen. Si todavía. Tiene esperanza. Y eso lo vamos a explicar ahora. Si todavía nosotros. Con los errores que cometemos. Tenemos. Esperanza. Con los errores que hemos cometido. En el pasado. Tenemos. Esperanza. Y como siempre. La Torah. La Torah. Nos da. Una solución. A todo. La Torah. Nos dice. Que después que la persona. Tiene una secreción. De herramamiento de semen. O suelta un líquido. Que es espeso. No voy a entrar en detalle. Esto tiene que ver. El color. Tiene que ver. Con huevo podrido. Con huevo. Con huevo que no está podrido. No voy a entrar en esos detalles. Pero el detalle aquí es. Si hay solución. Después de comer. De uno impurificarse. La Torah. Nos dice. La persona. Tiene que ir al bilbe. Tiene que lavar la ropa. Tiene que esperar. Hasta anochecer. Dependiendo. El tipo de impurificación. Y la Torah. Nos. Demostró. Que después de la impurificación. Allén siempre nos da. Las claves. Para. Purificarnos. Y como vimos. Un poquito atrás. En esta paracha. Que a través de los sacrificios. Uno se purificaba. En estos tiempos. No hay sacrificios. Y que hay. Techuga. Arrepentimiento. Y comenzar. De nuevo. Y esto nos enseña. Que toda persona. Tiene. La esperanza. De liberarse. De las ataduras. De la mala. Inclinación. A través de la teshuva. De la arrepentimiento. De comenzar de nuevo. Podemos. Acercarnos. A. A. Shav. Shabbat. Shalom. Gracias a todos. Que nos están viendo. Espero que este Shibur lo haya ayudado mucho Que sea un Shabbat de bendición De alegría De redención Estamos a punto de comenzar Pesach Como dije al principio En la noche del cel abrimos la puerta Para que entre Eliyahu a Nabi Con la ayuda de Hashem Este año sea el año que Eliyahu a Nabi Venga Y nos revela que viene El verdadero Justo y Mesías que nos ha llegado Que va a llegar Y sea la redención a nosotros como pueblo Y para el mundo entero que vea la verdad Que se acaba de idolatría Y que se revele la verdad al mundo Shabbat Hagador Shalom Vamos a ver por aquí quien nos está viendo A Ronald, gracias por vernos A Brenda, a Lulu A José Marisa Por aquí a Jessica Gracias a todos por vernos Gracias por los buenos comentarios A Vanessa A Ana A Mónica Gracias a todos por vernos Ahora yo saco un tiempo para compartir con ustedes Y enseñar Un poquito de Torah Ahora yo le pido que por favor me hagan el favor Y compartan el video Le den like Mónica nos pregunta de donde soy yo Yo soy de Puerto Rico Nací en Puerto Rico Pero Ahora vivo en Estados Unidos So Shabbat Hagador Shalom Por favor compartan el video Gracias a todos por vernos Y que Hashem Nos envíe la redención Como nos sacó en tiempo De Mishraim Cuando estábamos en Egipto Que Hashem nos envíe la redención Y mande Su justo Mesías Su pelador y su justo Mesías Nos redima pronto Y se revele la Torah pronto Y se reúna los exiliados De nuestro pueblo Que estamos en la dispora Estamos en exil Estamos acá afuera En la tierra Santa Israel Que Hashem pronto Nos va a redimir Asakubaru Shabbat Shalom Gracias a todos Subtitulado por Jnkoil